Son las 7 de la mañana y 15 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana, llevándole la mejor información a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y a las 7 y 15 minutos tenemos que decirle que hay una denuncia por parte de un líder comunal del municipio de Arauca, tiene que ver con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Monserrate, William Espinosa Braga. Él denuncia que durante la… cuando se desbordó el río y que resultó afectada mucha comunidad del municipio de… perdón, de este sector de la capital de Arauca, ellos hicieron una protesta en la plazoleta de la alcaldía. Allí se llegaron a unos compromisos con el alcalde de Arauca para que levantaran la protesta y regresaran nuevamente a sus lugares. Dice que hasta el momento no se ha cumplido. También dice que no tienen agua potable en la vereda Monserrate o allá donde está el albergue, que estuvo el fin de semana, recorrió la vereda y gran sorpresa que se llevaron fue que allí encontraron unos tanques que fueron donados por la administración para almacenar aguas en las diferentes… en los diferentes albergues que se hicieron, pero que allí están vacíos, que sólo están de adorno. Bueno, también le ha hecho un llamado a la Procuraduría, a la Personería y Defensoría del Pueblo que fueron garantes para que vayan y verifiquen que sólo una vez le llevaron agua en un carro tanque de bomberos, que ese carro tanque de bomberos no está… no es apto para cargar agua potable o agua para el consumo humano debido a que no están autorizados, que el único de los carros que están autorizados son unos de la Brigada 18. Esto ha generado un poco de inconformismo por parte de la comunidad de este sector de la vereda Monserrate donde le están haciendo un llamado a la administración es que les lleve agua potable. William Espinosa Braga a esta hora de la mañana habla aquí en la agenda informativa. Sí señor, o sea, se hizo un compromiso con el señor alcalde de que se le iba a suministrar agua potable a los albergues, a la gente damnificada y se llevaron… para la vereda Monserrate se llevaron siete albergues, siete tanques y para Clarinetero se llevaron como tres y él ahora ni en Clarinetero ni en Monserrate han llevado una gota de agua, esos tanques están allá solos, sin agua, desocupados. La pregunta del millón es que la vez pasada nos llevaron, Carlos, agua potable en los tanques de bomberos, eso no es agua potable porque los únicos carros que están certificados para cargar agua potable es la del ejército y a nosotros nos llevaron agua potable en esos tanques, esa agua salió hasta de mal color, no nos están llevando agua potable, nos están perjudicando. ¿Y en estos momentos no han solicitado la administración o qué le han dicho ellos para poder que le suministren el agua potable y poder funcionar en los tanques? Pues obviamente yo he hablado ya con Secretaría de Gobierno, con todos he hablado en la administración municipal hermano y vuelvo y le digo, o sea, llevan ya casi diez días instalados los tanques y no han llevado una gota de agua, entonces ¿para qué? ¿Solamente para ir colocando los tanques para decir que cumplieron con el pacto firmado? No señor, no han cumplido en nada prácticamente porque ni agua potable tenemos en Montserrat. ¿Y en estos momentos cómo se encuentran las pandillas de allá? Pues gracias a Dios ayer estuve en toda mi vereda hablando con la gente, visitando la gente y de verdad pues el río bajó, gracias a Dios, mi Diosito nos ha dado la oportunidad, está secando completamente Montserrat, pero vuelvo y le digo, en estos momentos estamos en invierno todavía, Carlos, y todavía una creciente que en una noche vuelve y se inunda Montserrat, pero entonces el agua potable es fundamental, nosotros no tenemos reelectrobomba, no tenemos putillo porque todo quedó bajo el agua, entonces la exigencia que yo le digo al gobierno municipal de Edgar Tobar, hermano, oiga, sean serios, lleven los agua potable, porque ese es un compromiso que habíamos hecho, ¿para qué colocaron los tanques? Para solamente decir que cumplieron porque no han cumplido casi con nada. ¿Y usted no le han hecho el llamado a la Procuraduría, a la Asesoría del Pueblo y también sobre todo la personalidad que fueron garantes de estos compromisos? Sí, nosotros hace 10 días nos reunimos con la Procuraduría y le tocamos los temas, los puntos que firmamos en la mesa de diálogo, de interpretación, y ella quedó de que iba a revisar punto por punto y que iba a hacer una visita a la área de Montserrat y él hablaba que tampoco ha ido. Son las 7 de la mañana, 20 minutos, estaba William Espinosa Braga pues hablando sobre este tema, sobre los tanques que fueron ubicados allí en los albergues de la vereda Montserrat, Montserrat, pero que nunca los han utilizado. Allí no hay agua potable, no sabemos cómo está haciendo esta comunidad para consumir el agua en la vereda Montserrat.